Vamos a ver, abrir aquí el... Aquí lo tenemos, ve, entonces, les comentaba que ahí tenía los textos, ve, entonces lo primero que voy a hacer es que me voy a venir aquí a la carpeta de artes y de ahí voy a seleccionar los textos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Va, entonces voy a seleccionar aquí en base, yo tenía los textos que voy a ocupar, me doy base, textos y por ejemplo en este primer caso yo voy a abrir el documento que es TXT que dice Aniceto, lo vamos a abrir con el otra herramienta porque aquí lo estoy intentando abrir con el blog de notas, abrir con... J.E.D. Vaya, ¿qué tenemos que tener en consideración? Si ustedes ven yo tengo tildes ahí, ve, entonces cuando... Como ustedes saben, para nosotros las tildes son lo que las... Los unos caracteres especiales, digamos, para cada letra. Estos caracteres tienen que estar incluidos, ve, en el tipo de fuente que voy a ocupar. Si yo necesito poner tildes, mi fuente tiene que soportar tildes. Si yo ocupo Roboto, por ejemplo, Roboto está hecho para el idioma inglés, entonces Roboto no tiene tildes, lamentablemente, entonces no las puedo poner. Yo ahorita para efectos de la demostración lo voy a hacer con la fuente de Roboto y únicamente voy a omitir los textos. Entonces, el nombre se llama Carlos Álvarez Pineda, se llama el de la persona. Yo de aquí lo voy a ir copiándome, le voy a dar aquí un copiar y lo voy a pegar ya aquí sobre el eclipse. Veamos cómo se hace el ingreso de estos campos. Para agregar estos campos yo me voy a venir aquí a la parte de values, donde están las carpetas y ahí voy a abrir el archivo que dice string. Le damos doble clic allá, string, y ahí nos van a aparecer ya todos los strings que tenemos. Obviamente, estos strings son archivos, es un archivo XML igual que el anterior. Si yo le doy clic acá, ustedes se darán cuenta que son unos archivos XML. Entonces, vamos a editarlo para ingresar los campos que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que voy a hacer es que lo voy a poner en resource, aquí. Y ahí ustedes ven que es mucho más fácil. Si yo marco esta variable, que es un string, me va a aparecer aquí un hello world y el valor es hello world. Entonces, yo este no lo estoy usando, lo voy a remover. Voy a agregar uno nuevo. Si ustedes ven, el nombre de mi aplicación se llama Aniseto. Yo le puedo cambiar de nombre acá y ponerle otro valor. Le podría poner el gran Aniseto, etc. Ustedes lo marcan ahí. Yo voy a agregar un nuevo string para el título. Entonces, le pongo agregar. Y le voy a agregar aquí que es un color, dimensión, drawable. Es un string. Me lo marco como string. Le doy ok. Y ahora que le he dado ok, me aparece acá, el nombre. Vamos a poner título. Y el valor, en este caso, sería el que yo había copiado y pegado. Bueno, lo vamos a pegar aquí. Título. Y aquí le voy a sustituir la tilde. Si ustedes la quieren dejar así, también lo pueden probar con la tilde. Yo lo voy a sustituir ahorita y posteriormente que en el que cambiamos font, ahí nos va a agarrar el valor. Entonces, ya tenemos ahí el título adicionado. Ahora, podemos poner otra pequeña entrada que diga biografía, por ejemplo. Le vamos a poner un string más. Y le vamos a poner biografía. Para ser consistente, si ustedes ven todas las he agregado con mayúsculas, le voy a poner biografía. Voy a hacer lo mismo acá y le vamos a poner. Por resumen de su biografía, biografía. Ahí lo tenemos ya agregado. Entonces, agreguemos estos dos primeros campos a nuestro modelo. Le voy a dar a guardar a todo aquí. Ahí ya me lo ha guardado y me voy a pasar aquí al layout. Ahora que ya lo tenemos, este era el primero que teníamos. Vamos a agregar primero el layout que queremos que funcione en esta parte. Si ustedes ven, lo teníamos como un relative layout. Un relative layout. Entonces, yo puedo agregar acá ya los elementos. Lo primero que yo haría, por ejemplo, es agregar un texto. Entonces, nosotros tenemos acá la parte esta de textos. Y ustedes pueden seleccionar ahí el que ustedes necesitan. Se pueden ir agarrando de acá o lo pueden agarrar también de un caso particular de un edit text o otro tipo de parámetro. O también se pueden venir aquí directamente a donde dice others. Y ahí les muestra, pueden ir poniendo uno por uno avanzado, others. Generalmente se aleja un text view como parte de representación de un texto. Yo voy a ocupar un view para este caso. Bueno, déjame chequear nada más a donde lo pone esta versión. Aquí está. En el form widget. Veamos acá. Vale, lo voy a hacer un poco más pequeño acá para poder tener también sus propiedades aquí. Vale, entonces lo que voy a hacer es que voy a jalar primero un texto largo para el nombre. Lo vamos a poner aquí en la primera parte. Ahora que ya lo marcamos, si ustedes se dan cuenta, ahí está marcado. Espérenme. Vamos a empezar a modificar sus propiedades. Vean, este elemento tiene aquí un arroba más ID como nombre. Ese ID, por favor, mantenerlo. Ese arroba más ID significa que el archivo R también va a agregar una entrada para ese elemento. Entonces yo le voy a poner aquí parámetros de layout. Y aquí vamos a empezar a seleccionar cada uno. Entonces ahí nos dice izquierda, derecha, alineado, etc. Vamos a seleccionar un parámetro en particular. Si ustedes ven ancho y alto, aparecen como graph content. Lo que quiere decir es que se adapte al tamaño del contenido. Si el contenido es una oración completa, entonces el tamaño se va a hacer más grande. Pero yo en este caso quiero que el tamaño sea del tamaño del padre. Entonces aquí le puedo poner field parent. ¿Cuál es el elemento padre para este campo de texto? Es el relative layout. Entonces si yo le marco aquí field parent y le doy OK, lo que debería de hacer, si ustedes ven, es que selecciona todo el espacio disponible. Entonces yo lo voy a mover más para acá. Lo voy a trasladar exactamente aquí al inicio para que él pueda marcar. Y si ustedes ven ahora, lo tengo y ocupa todo el espacio disponible. No sé si me comprenden cuál es la diferencia entre graph content y field parent. La diferencia es que graph content se adapta al tamaño del texto. Y field parent lo que hace es agarrar todo el espacio disponible en el elemento padre que tiene como contenedor. En el elemento padre que tiene como contenedor. Entonces ya que lo tengo ahí, ¿qué pasaría si yo le doy aquí en altura? Le doy field parent también. ¿Cuál sería el resultado? Si yo hago eso, el resultado sería de que va a ocupar probablemente todo el espacio de la pantalla. Si ustedes ven, me lo doy aquí. Y él ocupa todo el espacio porque él está tratando de utilizar el espacio del elemento padre. En este caso el elemento padre es el relative layout. Aquí lo podemos ver aquí en el outline. Si ustedes ven, entonces por eso lo voy a dejar aquí este como lo tenía. Lo voy a dejar graph content. Y ahora ya lo vamos a tener en una sola línea. ¿Qué otro parámetro voy a modificar? Ahorita, digamos, solo los voy a ubicar y después voy a ir uno por uno ordenándolos para ponerle los espacios, los paddings y todo lo demás. Va, entonces voy a poner primero este primer elemento. Lo voy a marcar y le voy a poner el texto que nosotros queremos. En este caso voy a buscar el elemento text. Aquí está. El elemento text, el valor actual es large text, que es ese texto que nos aparece ahí. Pero si yo lo marco y le doy aquí a buscar del proyecto, nosotros tenemos varias opciones acá. Está el nombre del application. Déjenme ver si está en los sistemas. ¿Por qué no me los lista? No guardé el archivo de string, pero permíenme. O no lo guardé o me dio un error, creo yo. No, hay un error. ¿Qué te dice? A ver... ¿Verdad? ¿Puedes ponerle el modo XML a esto? Ah, que te quedó afuera De alguna manera Eso era todo, yo creo que ahorita ya debería de consternar Va, dale Aló Aló, Julio Aló 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 Aló